Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo juego, se trata de Nosgoth, me acompaña Necro Buenas gente Y bueno, vamos a darle a este juego que es multiplayer y free to play, o sea que es gratuito La verdad es que me ha llamado bastante la atención Abajo, como siempre, os pongo el link en la descripción, simplemente tenéis que registraros y bajarlo, y bueno, le hemos estado dando un poquito, Necro y yo, le hemos visto por ahí, y nos ha llamado un poquito la atención, sobre todo porque es humanos contra vampiros Es que eso mola que te cae A mi me llama muchísimo la atención a ver los vampiros Yo digo que sean mejores, pero me llama mucho la atención cuando he hecho el tutorial y todo eso, hay más espectaculares Este juego lo he bicheado yo, gente, lo he visto porque yo, como ya sabéis, Revenant viene de vampiro y tal, y a mi me molan mucho los vampiros, y vi este juego, y me llamó la atención hace bastante tiempo, recuerdo que estaba en alfa ahora ya se puede jugar, ya simplemente como digo, abajo tenéis un link, le dais y lo podéis descargar y es un juego de Square Enix ojo, y free to play, o sea que que no es un indie de estos con early access ni nada por el estilo, es un juego que ya está hecho y está bastante, bastante bien al ser free to play, pues hombre tiene sus cositas de pago, como por ejemplo League of Legends, o algún juego de estos por el estilo, que si skin, que si cosas pero básicamente casi todo lo puedes comprar con oro dentro del juego es del mundo de Legacy of Cain, no sé si conocéis la saga la de Soul River Cain, Raciel, todos estos los juegos de Playstation 1, no sé si lo recordáis de hecho Nosgoth es la tierra de esos vampiros, y la verdad es que guau, ambientado está guapísimo, ya lo veréis y humanos contra vampiros, tenemos varias clases tenemos el Hunter, que es el que estoy jugando yo de momento, cada uno tiene su experiencia tú tienes la experiencia global de tu cuenta y luego la experiencia de cada clase que tienes, y tiene cada uno sus armas, por ejemplo, el Hunter este tiene la ballesta, como podéis ver pero podemos elegir más ballestas tiene de primera habilidad la bola, que tiras una bola a un vampiro, lo dejas ahí jodido tiene la bola envenenada el látigo, tiene bastantes cosillas y esto lo vais poniendo con oro tiene las perks, que son como pasivas, y luego tienes las skins, que puedes comprar skins está la alquimista, también, que es otro rollo lo que pasa es que también lo he probado, porque la verdad es que llevamos dos días nada más jugando, muy poquito y sinceramente, tampoco hemos probado mucho los humanos porque nos gustan más los vampiros eso sí, a mí me vale mucho tenemos el Scout, que es básicamente como el Hunter pero con arco, y tira cuchillos y cosas y tenemos estos, que son creo que nuevos o algo porque yo no los tengo, desde luego supongo que habrá que comprarlos creo que se compran, creo que Necro me ha dicho que se compran con unos cubos, o no sé qué sí, también puedes pillar unos cubos, por lo visto cada ah, mira, aquí me lo pone Necro, aquí me lo pone aquí me lo pone, sí yo soy en rango 4, casi 5 ya y me dice aquí que cuando sea 5 me da un artefacto y con el artefacto puedo comprar este personaje, ¿no? sí vale, vale, vale así que cada 5 niveles, gente podemos comprar un campeón sin gastarnos ni un duro, ¿eh? en el juego luego hay otra cosa interesante estoy viendo aquí de... es de los vampiros, ¿eh? que son las ejecuciones y las puedes cambiar también hay varias, ¿no? sí, eso lo he visto eso lo he visto puedes cambiar el tipo de ejecución, ¿no? que haces al matar eso está guapo, ¿eh? bueno, tenemos el profeta y el vanguard que son dos clases que no tengo como podéis ver, uno lleva pistolas otro lleva un escudo y un hacha y luego están aquí los vampiros que son los que molan, evidentemente tenemos el river, ¿vale? que este es, bueno el vampiro básico, podríamos decir tenemos el tirant que es como un tanque o algo así el sentinel, que vuela y luego está el de ciber que no lo tengo y el summoner que tampoco sé cómo es pero bueno, esto lo iremos desbloqueando supongo la verdad es que el juego tiene muy buena pinta bueno, te voy a invitar a una partilla venga, vamos ¿dónde estás? hay una que me gusta mucho que es la de evasión ¿cuál? la de evasión de... de los vampiros es rollo como Matrix, gente cuando te disparan empieza el tío a esquivar todo ahí a muerte está muy bien a ver te invito y le damos bueno, es un juego gratuito como digo, gente free to play lo sacaron hace ya un tiempecillo estaba en beta y tal pero ahora creo que ya está abierta creo que ya está abierta no sé si... si está abierta yo creo que sí yo le di el otro día lo estuve viendo en streaming y me lo descargué y la verdad es que a mí me ha molado bastante vale, ya estamos en party vamos a ver tenemos aquí aquí hay un montón de cosas hay gente no os las puedo explicar todas porque todavía no las conozco a medida que vayamos jugando pues intentaremos explicar un poquito más pero tenemos aquí como podéis ver la armería el inventorio que aquí tenemos todas las cosas que nos van dando tenemos la forja que aquí podemos digamos que meter ítems romperlos y forjar otros ítems o sea, esto es una movida esto habría que verlo muy bien porque aquí hay que enterarse de esas cosillas estas cosas hay que enterarse bueno, vamos a darle a jugar esto funciona de la siguiente manera un team de match nosotros somos novatos así que vamos a poner el new recruit podéis hacer también los tutoriales fijaros aquí está la barra de tutoriales y cogéis un campeón y lo probáis rápidamente en un tutorial y bueno servidor europeo 4 contra 4 vamos a buscar una partidita el juego está muy bien la verdad a mí me ha molado básicamente porque vamos a ver es una compañía grande bastante frenético a mí no me gusta que es frenético es rápido tiene bastante acción y rápida eso es lo que mola es entrar y matar entrar y matar ahora que nos tenemos que entrenar para cuando salga el overwatch gente pues estamos aquí aquí hacemos nuestros pinitos ahora la verdad es que a este juego teníamos ganas y hemos dicho bueno vamos a grabar algo ¿sabes? sí a ver nos ha gustado a ver perfecto lo que hay mucho ruso tío yo de las 2-3 partidas que he jugado he visto bastante ruso bueno esos están en el otro equipo mejor sí mejor hay muchos mapas chicos muchos mapas el juego funciona de la siguiente manera en la primera ronda salimos todos y nos empezamos a liar nos liamos a hostias si te hacen daño los vampiros te puedes curar en unas fuentes que hay por el mapa ¿vale? pero tienes que tener cuidado porque los vampiros están todo el rato acechándote a ver un vampiro es más poderoso que un humano es más poderoso que un humano pero un humano tiene más cositas para joder sí, tiene un montón de cosas claro lo que pasa es que el humano depende mucho también de 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 todas las cositas que tiene la bola la no sé qué la no sé cuánto de que den si no da un vampiro te coge en uno contra uno y te puede hacer polvo ahí hay que tener mucho cuidado el vampiro se puede tirar a por ti y si te engancha te come o sea te tira al suelo y ahí no tienes escapatoria a no ser que venga otro humano otro compañero tuyo y le pegue al vampiro y te lo quite de encima o sea que ojo con eso porque el compañerismo entre humanos es muy importante con vampiros no los otros pueden ir un poquito más a su bola claro los vampiros pueden ir a su bola van cazando no sé qué no sé cuánto pero los humanos deben de ir siempre juntos en una pelota porque si un vampiro te pilla y te hace una acogida y te empieza a chupar sangre y a matarte el compañero tuyo te lo tiene que quitar se han cambiado de equipo estamos en el de la derecha ahora sí creo que estamos en vampiros venga a ver si estamos creo que es una a veces te toca vampiro otra vez es humano no puedes elegir ojalá se pudiese elegir hombre es que si no a ver ya sabemos lo que hay yo jugaba siempre vampiro claro sí 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 somos vampiros vale pues voy a coger el river el river que es el que tiene el salto el ponce la shadow bond y elevación vale esto es para escalar más esto lo podemos quitar como podéis ver pero como no tenemos más oh mira ese punto guapo ah mira el lea patak este es el que yo digo es este empieza el 9 espérate no este este el ponce me voy a poner el ponce gente mira 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 el tío ¿se lo has visto? ¿cuál? el de las alas sí que guapo eh vale este es el ponce gente mira ¿habéis visto que guapo? bueno venga vamos mira mira todo junto vamos a ¿dónde estás? estoy yendo hacia vosotros vale te veo sube la pared arriba lo bueno de los vampiros gente es que van por los tejados mira 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 tengo uno tengo uno hostia me han tirado la bomba cegadora no veo evasión 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 me han matado me han matado he cogido a uno pero me han matado es lo que os decía gente podemos incapacitar a uno pero si se ayudan me acabo de comer a uno me he comido a uno me han matado pero me he cargado a uno perfecto que guapo loco mira esta es la bomba de humo es buenísima evasión sí la tengo por esta y esto es como podéis ver la evasión gente y esto hay que cargarlo y cuando se carga te lanzas y te comes un tío vale así funciona así funciona esta clase quiero decir mira mira gente pam pam mierda pillo por detrás revés píllalos píllalos que me han matado me tengo que manejar un poquillo gente están juntos están todos juntos es que los humanos es que los humanos tienen que ir juntos necro si no no tienen ninguna opción mira el tío se volando vamos vamos juntos estoy contigo detrás venga vamos vamos a ver lo suyo es que tienes el pouce puesto tú eh no yo tengo la bomba de humo no pero en el botón segundo el botón del ratón pues déjalo apretado y te lanzas a por uno cuando lo veas mira mira ahí está mira mira lo tengo lo tengo le maté creo no no le he matado lo han salvado tiro bomba de humo yo también no veo nada me voy me voy sube el techo hay que irse hay que irse hay que irse sube el techo hostia que me caigo mejor atacamos el de arriba bien mira es el momento ahora 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 le tengo le tengo mato eh lo mato lo maté lo maté lo maté vamos a por ellos vamos a por ellos me voy me voy que estoy jodido de vida oh casi lo mato es que hay que ejecutarles gente con la E luego la X oh me mataron es que cuando está en el suelo hay que ejecutarlos eso es lo que te iba a decir que hemos dejado un par de ellos ahí sin ejecutar si están ahí están ahí como vamos vamos más o menos bien eh estoy llegando la clave meto la bomba de humo bien ah no van ellos ganando vamos 5-9 eh por detrás por detrás negro no a ver yo he visto disparos por detrás le pillo eh pillalos pillalos me tiré a uno vale estoy aquí estoy aquí creo que he pillado otro le pillé le pillé wow me he reventado ejecutalo bien perfecto nos bebemos la sangre y nos curamos gente ahí está hay que ejecutarlo también vamos le damos a la X y los ejecutamos he matado dos negro eh venga venga estoy llegando estoy donde antes ¿dónde estás tú? llegando llegando estoy contigo vamos vamos al techo por aquí no se puede por aquí mira están ahí lepes si pillo uno eh pillo uno ayúdame estoy llegando revés estoy llegando tira bomba tira la evasión me voy uy casi le tengo aquí eh estoy en su espalda y yo yo dale 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 sigue dándole ejecútalo ejecútalo y bébetelo cuidado eh cuidado desde el techo le pillé le pillé le pillé ejecútalo tranquilo que lo he pillado me lo como me lo como buena 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 a esto también eh me la comí me la comí me la comí perfect 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 vamos muy bien eh venga 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 vamos a seguir por aquí revés te sigo te sigo te sigo ya están ahí lepes bomba de humo eh bomba de humo en su cara ahora ahora le estamos los dos vamos ay mierda voy a rodearlos por detrás eh estoy encima de ellos ahora mismo ¿vale? estoy en su espalda eh le he pillado le he pillado le he pillado le he pillé yo tengo que escapar eh le di a la F gente que estoy a uno de vida me mataron el puto muro de fuego ese que ha puesto tengo uno tumbado tío pero no lo he podido ejecutar somos muy blanditos está claro ahora sí espérate que no te den mejor spares y cositas estas maneras los humanos estos no juegan mal van juntos siempre igual no se tengo una pre-made a lo mejor no sé mira 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 ¿los ves? no sé si los pillo desde aquí eh no tiro bomba de humo mierda me han tirado la bola me voy tengo que irme gente me tengo no 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 hijos de puta es que están juntos tío todo el rato eh la vida te sube con el vampiro se regenera sola ya ya lo sé pero también si los bebes si te los comes si los ejecutas la madre que parió Tengo a uno, ¿eh? Voy para allá Te veo, te veo Voy para allá Me tiro la evasión Vale Lo tengo ¿Le puedes pegar a este de la escalera? Voy A este le mato, a este le mato Le maté Le maté Le tengo Le ejecuto Venga, venga, venga Vamos bien, loco Vamos a por ellos ahora Ahora están separados Porque han muerto, ¿me entiendes? Es el momento, ¿eh? Vamos Mira, hay uno que está muy jodido de vida, ¿eh? Coño, si este es mío Ejecútalo, loco Bien Venga, para arriba Al techo Al techo que se han juntado seguro otra vez, ¿eh? Porque lo hemos matado a todos ellos Estarán juntos otra vez, seguro A ver por dónde los salen Los veo Qué guapo, ¿no, loco? Este juego está muy guapo ¿Has visto el volador? Sí, pero a ver Y la jugabilidad que tiene el juego es brutal, ¿eh? Sí, sí, está muy bien Va muy fino Están por allí, por la izquierda ¿Los ves? Tiro bomba de humo Tiro bomba de humo Me voy para allá, ¿eh? No, no, por arriba Me tiro yo para arriba Tengo uno El problema es que no me van a dejar matarlo Me voy con el evasión Voy a por ellos otra vez Están todos juntos ahí dentro Otra vez Vamos Hay que tirar una de estas Cojo a uno, ¿eh? Me tiro, ¿eh? Me voy Me voy Me he metido muy mal, tío Me he metido muy mal Fatal Hay uno que le he dejado jodido Esto se puede cambiar, ¿eh? Gente, en partida Hay uno que le he dejado tocado, ¿eh? Incluso podemos cambiar de personaje Pero vaya A mí me gusta este El momento, el river Lo quiero aprender a jugar Ahora salgo yo Tenemos ahí a un tío, ¿eh? Mira, mira Hay que baitearles, loco Esa es la clave Tenemos a dos tirados, ¿eh? Hay dos tirados dentro, ¿eh? Dos, dos o tres, ¿eh? Hay que baitearles Es tir, es tir ¿Sabes? Que se queden ahí tirados Y cuando van a intentar recuperarles ¡Pum! Lo hemos hecho ahora bien Mira, mira Está llegando Joder, mierda Están dos fuera, ¿eh? Hay que tener cuidado A ver, vamos a hacer Un poco la vida Estoy aquí con vosotros, ¿eh, negro? Oh, me han reventado Tengo uno Bien, bien, bien Ejecuto Ejecuta al otro, loco Bien, 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 bien Vamos 22-22, ¿eh, negro? Podemos ganar, ¿eh? Hay un tío que está ahí medio muerto Estoy llegando, ¿eh? Mejor sube para arriba Que están todos abajo ahora Ah, le voy Súbete a la parte de arriba Tengo uno Joder lo que pega el alquimista, tío Mátalo, negro, mátalo Que está jodido de vida Están todos aquí No puedo volver, me toca ir Nah, pues vete Mejor huye Porque si no le das un kill, ¿sabes? No, 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 no Efectivamente Eso, eso 22-25 Está la cosa justilla, ¿eh? Queda un minuto Y esa 25 La clave es tirar una de humo Y buena Sí Estoy yendo detrás de uno Vamos para allá, ¿eh? Vamos todos para allá Tengo bomba en breve, ¿eh? La voy a tirar, ¿eh? La bomba Espérate, espérate Espera un poquito Que estamos todos aquí ya ¿Se han retirado? Vale Tiro la mía ahora Tiro la mía ahora Mierda Me he caído Desde arriba Tengo uno, ¿eh? Tengo yo otro Tengo otro Vamos, vamos, vamos Ah, mierda Me he matado Joder, la que están liando, chaval Dios Están los cabrones juntos No hay quien les meta mano, ¿eh? Es difícil A ver, también es que no tenemos ninguno de los tochos Puede que también necesitemos Alguno que aguante mucho, ¿sabes? El tiran Necesitamos el tanque Y no lo tenemos La siguiente Si nos toca a Vampiro Cojo yo el tanque No lo he jugado nunca Pero bueno Me apañare Tiro bomba Tiro detrás de ellos, ¿eh? Atacar conmigo ahora Si podéis Voy, Reve Evasión No, me ha metido la mierda Tengo uno, ¿eh? Mierda, loco Han ganado Bueno, bueno Ha estado muy guapa, ¿eh? Ha estado muy bien Muy nivelada Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien 24-29 Hay un momento que hemos estado en pata Y hemos empezado muy mal, ¿eh? Sí 22-22 Los vampiros, gente Son la polla Bueno, ahora toca la ronda De nosotros humanos La clave para ser humanos Es estar juntos Ya lo habéis visto Estar juntos Porque para matar Un vampiro Tienen que rematar Entonces Si se lo quitas de encima A tu compañero Vale, yo voy a pillar el Hunter Sí, yo el Alchemist Para tener un poco El Alchemist Ojo, ¿eh? Que es chetillo, ¿eh? Es que el Blink ese A nosotros nos estaba reventando, ¿eh? Sí Y lo que mete en las bombas Que tiene el tío ese Sí Bueno, como podéis ver Este es printa más Tenemos bolas Disparos explosivos Mira, mira ese El tío ese tiene el pistolero, tú Qué guapo está ese, ¿no? Ese no lo tengo yo Ese es uno de los que Estoy pensando en comprarme Bueno, primero me compraré Todos los vampiros Sinceramente Me voy a comprar todos los vampiros Primero Pero vamos, el tirón Venga ¿Juntos? Sí Sí Vamos juntos Todos juntos Y sobre todo Mirando al cielo ¿Están ahí? Los veo Aquí, aquí Meteros aquí detrás O qué Dele he puesto Mira, ellos se llevan tanque Hijo de puta Pensa que no te he visto ¿Habéis visto cómo se... Mira, eh, ayuda Me he cargado uno, ¿eh? Pues, eh, necesito ayuda, ¿eh? Estoy abajo Buah, chaval Me ejecutan Es que me he quedado solo Sin darme cuenta Porque me han pillado, básicamente A mí también, ¿eh? Con un Ponce Ellos tienen un tanque ahora, gente El tanque es el tirán Ese es un pedazo de bicho Voy para allá Qué chetada, ¿eh? La tiesta La alquimista es Dios La alquimista es Dios, ¿eh? Pon un muro de fuego Cuando se acerque No sé si lo tiene ese muro de fuego Otro fuera, ¿eh? Otro fuera Madre mía, me estoy hinchando, ¿eh? Pero para curarme, ¿eh? Eh, aquí Santuarios Ahí, eso Eso, eso Oh, estoy full Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos ¿Sabes? Cuando vengan Se tiren por un muro de fuego Delante nuestra Y así no No nos meterán Aquí, míralos Míralos, ¿lo ves? Arriba están Vamos a mejor cubrirnos En algún sitio Detrás del árbol este A lo mejor, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué ha tirado, loco? Le meto bola Le meto bola Dale, dale Le hago full Le revientas con el fuego ¿Te es ciego? Me han pillado Uh, me ha pegado un lagazo Vamos 5-3 He matado uno, ¿eh? 5-4 Vamos Dios Oh, Dios Es difícil el humano, gente Tienes que estar con tus colegas Y no Azul Te pone hasta arriba, tío ¿Dónde estáis? Vale Yo estoy muerto Vale, vale, junto Acabo de salir Es que, a ver El sitio donde estaban ellos Era el mejor Sí, vamos allí Vamos allí ¿Verdad dónde es? Sí, aquí delante Mirad, venid Aquí 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 dentro Están ahí arriba, ¿eh? Venga, entrad dentro Es que este es el sitio Cuidado con la granada Cuidado con esa mierda, ¿eh? Ciego a todos Están cegados Bien, bien, bien Vamos a quedarnos aquí Arriba hay uno Joder, la mierda esa que tiran, ¿no? Lo he reventado, ¿eh? Muerto Tengo aquí uno, ¿eh? Tengo aquí uno Hostia, el tanker Me ha reventado Dios ¿No te mata, no? ¿Te ha matado? Sí Buah, chaval Es que tiene uno de los magos esos, tú El mago ese es el que nos está jodiendo Vampiro, mago ¿Has visto lo que tira la granada esa? Sí Ah, es que lo hacen bien, ¿eh? Saben cuándo irse y todo Sí, sí, sí Y a ver, nosotros llevábamos tres rivers y ningún tanque Ellos llevan tanque y yo de todo, ¿sabes? Lo entiendo Mierda, mierda, mierda 7-9 Uy, uno de vida, ¿eh, gente? Asistencia Andado Vamos al medio otra vez, ¿eh? Venga Sí, aquí es donde estamos Ha caído uno, ha caído uno Se está subiendo Hay que... Vamos a quedarnos por aquí Lo hacen bien Porque el mago nos jode desde arriba Y él se tira el tanque, ¿sabes? Y aguanta mucho Pero a ver, tiene una buena combinación ellos también, ¿eh? Aquí abajo He matado uno Detrás nuestra, detrás nuestra tanque ¡Dios! Me empujó Pero, loco, ¿esto qué es? Muérete, hijoputa Tengo que ir a curarme No se ha muerto Me ha cargado otro Yo voy a curarme Ya estoy curado Viene el tanque, ¿eh? Arriba, están arriba Están arriba Cuidado ahí Me han pillado, ¿eh? Ayuda Voy, 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 voy No te puedo dar desde aquí, creo No pasa nada, he tirado el fuego, ¿eh? Me han matado, pero he tirado el fuego Le está jodiendo, ¿eh? Me están quemando a full El mago no vea si está guapo, ¿eh? Sí, el mago vampiro, dices Para que te cases Es que no es la gente del día, chaval ¡Métele bola, métele bola! ¡Venga, coño! No te lo creas ni tú eso, chaval ¡Dios! Tenía el ponce, el hijo puta Después de haber matado Vale, me he cargado a la maga La maga es el teletransporte y de todo, ¿eh? Sí, sí Dios El mago no se está liando Una que alucina Alucina Y el tanque aguanta mucho O sea, a ver Nosotros no nos volaban, pero A ver Cuando aprendamos un poquito a jugar Sí Habrá que coger En plan, ¿sabes? Yo cojo el tanque, tú el mago O cosas así De momento es lo que hay Hay que... De momento vamos a centrarnos En sacar las monedas Claro Y los niveles Y luego ya vemos Cuidado que viene el tanque Hay que matar a ese tanque El mago Madre mía lo que ha tirado el mago ahí El tanque está casi muerto, ¿eh? Está muerto ya Sí, ya muerto, muerto, muerto Me voy El mago lo que es muy débil, ¿eh? Me estoy dando cuenta, ¿eh? No aguanta nada La mate Lo que pasa es que tira como una nube de humo Sí Que se cubre, ¿sabes? Del daño que se hace durante los segundos Se teletransporta, ¿eh? Se teletransporta, rollo... Sí Necesito vida, ¿eh? Cubrime un poco, a ver Voy... Voy contigo Vale, estoy full Estoy detrás tuya Vale Mierda, ¿qué ha hecho? Mírale, mírale, mírale Está aquí Está subiendo, ¿eh? La maga, la maga Venga, la maga muere ¡Eh! ¡Ayuda, ayuda! ¡Date la vuelta! Voy, Rebe La era yo Me han pillado Tiro la bomba antes de morir Cegadora, ¿eh? ¡Oh, Dios! Me han reventado Me han reventado, loco Voy para allá corriendo Me voy, ¿eh? Te sigo Tengo que curarme, ¿eh? Me voy por ahí Me voy por ahí Busca un punto de G al de esos Estoy en ello, estoy en ello Estoy siguiendo Vale, aquí Perfecto Siguiente, atrás tuya 16, 20, no vamos a ver Hay uno que está solo de los nuestros No, no, están ahí Mira, mira, están ahí Están tocados, ¿eh? Voy Baitealos Ahí está, ahí está Este está muerto Oh, venga Aquí hay varios, ¿eh? Aquí hay muchos El mago, el mago, el mago ¿Qué es esa cosa azul? Tengo uno, tengo uno, ¿eh? Te lo quito, te lo quito Si puedo Dale, 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 dale Que le reventamos Buena Tengo uno He muerto, he muerto Te necesito curarme Ya, yo Voy para atrás He encontrado un punto Voy ¿Podemos chupar los doy? No, este se gasta Pero hay otro aquí a la izquierda ¿Lo ves en el mapa? Mira, aquí Sí, sí, lo veo, lo veo Sígueme ¿Ve un vampiro? La maga Pilla este punto Que te protege el ninja Tengo, tengo Vienen, 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 ¿eh? 20, 22, vamos, ¿eh? Vamos a quedarnos en esta esquina Cuidado con el tanque, ¿eh? Que no venga con la carga Ahí viene, ¿eh? Le tiro bola, le tiro bola Ya tiene bola, muerto Se muere en el este En el fuego Eh, qué bueno El fuego ese es, tíos, ¿eh? Sí La maga aquí, a la izquierda Me ha pillado uno, ¿eh? Me ha pillado uno Te veo Tiro de cegar He matado uno Estoy intentando matar Al que se está pegando Me ha matado, me ha matado Vale, no pasa nada No te ha ejecutado Voy a huir de aquí Voy a huir porque si no Me va a reventar Efectivamente, están aquí Digan He matado uno He matado uno Muere, cabrón Han venido dos, tú Hijos de puta ¿Qué ha pasado? Pues que han ganado ellos En total Por siete solo, ¿eh? Sí, se han quedado ahí Me han dado un artefacto, tú Manda un artefacto Voy ¿Cuál me compro, tío? A ver, espérate Vamos a ver El mago pinta guapo, ¿no? El mago pinta rotillo El mago pinta rotillo El tanque ya lo tienes, ¿no? ¿O no? Sí, por eso te digo Que yo juego ese Vale A ver, rewards Mira, gente Esto nos dan El oro que nos han dado Nos dan Hombre, por perder Nos dan menos Nos han dado las relics sharks Estas Y el buster este Es pirado Que yo no sé muy bien Qué es, la verdad Esto es como hemos quedado Evidentemente son dos rondas Aunque a ti te gustan mucho Los vampiros Tienes que jugar Por cojones de humanos A ver, los humanos también mola De hecho yo De vampiro he quedado Primero En la primera ronda Y aquí he quedado Prácticamente último O segundo, creo Ah, segundo Yo quedo primero El alquimista Es que estás chetilla Él mete muchísimo Las granadas Y el fuego El fuego Para parar a los tanques Que te cargan Dale para atrás Que vamos a ver Si me puedo comprar algo Sí ¿Tis con él, no? Sí Sí, me he salido solo A ver Tengo esto Un artefacto Si nos vamos aquí A la story Y le damos a Bueno, mirad tú lo que hay aquí En la story hay aquí Mil putas cosas Equipment Que, a ver Yo tengo el tío ese De la ballesta Pero podemos comprar Una ballesta mejor Y pegamos más Ojo, eh O podemos comprar Las bolas de veneno ¿Me entendéis? Ojito con estas cosas Que es que Aquí hay muchas habilidades Gente A ver, de los vampiros Mola el summoner O el volador También me llama mucho la atención A ver, espérate Skins Busters Clases Aquí están las clases Gente Cada cinco niveles Que se sube rapidito Porque mirad Yo llevo jugando un día Y yo soy cinco O sea que Bueno, empecé a dar ayer Básicamente Como podéis ver Yo tengo un cubito de estos Entonces puedo bloquear uno Yo puedo bloquear Necro El profeta El scout El summoner Que es el mago Supongo El vanguard El de ciber ¿Cuál es el mago? El summoner ¿El summoner o el de ciber? El summoner El summoner Vale Y el sentinel Vale Creo que voy a desbloquear El Espérate Voy a verlo A mi me llama la atención Es que el de ciber No lo he visto Pero el sentinel Molaba Porque iba volando El summoner El summoner El de ciber Te lo hice aquí Básicamente Me llama más la atención Este Me llama bastante más La atención El summoner ¿No? Sí Pinta que te cagas Me voy a pillar Me voy a pillar Y yo el tanque Juego ahora A ver, mira Tiene Avisal Bolt Que es la bola esa Que tiraban los hijos de puta Que nos hacían polvo Porque además te meten Te meten un slow Del 50% Con eso no puede estar junto Pero es que te meten Un slow del 50% Encima daño en área Cada segundo Los bichitos esos que salían Eran los pets De este hijo de puta Sí Sí, sí Lleva pets el tío Y el Avisal Barrier Que es la barrera Esa que te digo yo Que eres inmune Cuando se la pone ¿Sabes? Dura 3 segundos, eh 3 segundos inmune En este juego Sí El tanque tiene reducción de daño 85% durante 6 segundos, eh No puedo pegar Pero da lo mismo Vale Le vamos a poner un nombre Le vamos a poner Vampiro Maguete Vampirin 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 ¿Sabéis que era vampirin? No, gente Uno muy vampiro Vale, pues ya le tengo Bueno chicos Eh De momento lo vamos a dejar aquí Como introducción al juego Espero que se haya molado La pesta Que te cagas Que te cagas Y bueno Os lo dicho Si queréis jugar Ya sabéis Eh Os metéis en la página Enlace abajo Os registráis Lo descargáis Que es gratis Y a viciar Seguramente Seguramente Porque la verdad es que nos ha gustado mucho el juego Hagamos algún vídeo más Y puede que juguemos en streaming también Sí, ya me gusta Seguramente Pues estoy viendo Y esto tiene un montón de poderes Este tío Ojo Que no sé Madre mía Madre mía El vampirin este Tú Lo vamos a liar con esto Bueno chicos Lo he dicho Habrá más vídeos Seguramente de Nosgoth Porque la verdad es que es un juego Que de primeras Nos ha molado bastante Y es muy divertido Muy frenético Que es lo que mola Te matan y sales rápidamente Ahí Pim pam Pim pam La verdad es que trabajo en equipo También se premia bastante Cuatro contra cuatro A mí además Porque el cuatro contra cuatro Necro me parece bastante O sea, me parece muy bien No es caótico Claro, no es un cinco contra cinco Ni seis contra seis Es cuatro contra cuatro Bien, perfecto ¿Sabes? Ahí Exactamente Y nada más chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Que seguramente Si hacemos otro de Nosgoth Aparte del directo Será en el canal de Necro Supongo Así es Hasta pronto Chao